Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en una nueva partida de League of Legends Esta vez con Diana en la jungla, estamos teniendo unos problemitas porque nos están invadiendo Pero bueno, parece que de momento más o menos nos van a dejar tranquilos Tal vez estén aquí haciéndonos una trampita, así que cuidado con ello En cualquier caso vamos a ir con las runas, vamos con Conqueror Que normalmente pues os la subía por... con... No sé por qué se ha dejado pillar con algo de dominación Pero bueno, empezamos bastante mal en general, va a ser complicado hacernos este buffo Pero bueno, no me gustaría dejarlo libre, a ver si pueden ir ver cosas a ayudar Y vamos a ir con Conqueror Triunfo, un poquito de velocidad de las estandias secundarias con botitas de regalo Y el Cosmic Insight, vamos a ello, empezamos mal obviamente, además me insivirá a gastar el Flash incluso y todo tarde Pero lo ha gastado, así que venga, nos enfrentamos a un viejo en la jungla Importante que no se empiece a fedear, porque ya sabéis que Diego, como empiece bien, vamos a hacer un problema Y a ello vamos, en cuanto a Will vamos a hacernos el Headsteak, ¿vale? Bastante bueno con nuestra campeona Y espérate, espérate que vaya follón se está armando aquí Me gustaría ir, pero si voy, claro Si voy me van a invadir mis rojos Diego y se va a quedar con un montón de experiencia y demás Así que espero que lo jueguen un poco más tranquilito y que no estén full suicidas todo el rato Porque hasta nivel 3 yo quiero estar bien tranquilo ¿Qué hace Diana? Básicamente la Q La Q tira esto de por aquí En forma de, bueno, en forma de C podríamos decir El cual puede golpear a los enemigos y obviamente pues hacerles daño Se compenetra muy bien con la E ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque si primero volvemos a un enemigo con la Q y luego con la E La E no tiene cooldown Ahí la tiramos, tiramos la E y la volvemos a tener, ¿vale? Si tiramos la E sin haber dado la Q Como podéis ver tiene un montón de cooldown Así que siempre es bastante importante Primero golpear la Q y luego tiraros con la E Obviamente hay veces que no se puede Pero bueno, si se da el caso y se puede Primero Q y luego E Luego la W también, un pequeño escutito El cual te da como 3 bolitas alrededor Que al golpear con el enemigo pues hace daño ¿Cuál sería el combo? Pues muy sencillo Tiras la Q golpeando al enemigo si es posible Entonces te tiras encima de él con la E para tener otra segunda E Y de paso pues activas la W La cual pues podrás dar de gratis al enemigo Porque ya estarás encima de él, ¿no? Vale, perfecto Vamos a ver qué está pasando por aquí Diego probablemente tenga la presión del cangrejo de top Por eso no he ido, ¿vale? Porque Lee Sin estaba en base Y Nare podía llegar fácil si estábamos ahí Y además a Kali Probablemente se mueva más rápido que un Kasain Así que vamos a ello Mi botlane, no sé Vale, Diego está abajo así que Es nivel 2, no sé qué ha hecho ese Diego Así que este cangrejo debería ser totalmente gratuito para mí Y está su blue Lo malo, que se ha llevado ahí una asistencia Pero voy a sacar bastante ventaja de esto yo creo, ¿eh? Vale, corre, corre, corre Y le voy a quitar el blue, ¿eh? Le voy a quitar el blue de una Me gustaría no gastar el smite en esto Y ya me lo gasto en el blue Vale Vale Voy a seguir más Ahí está Y rotamos, venga Sabemos que se ha hecho el red Y otro complemento tan solo O sea, le podemos robar varias cosas Él obviamente va a empezar a venir Así que cuidadito con ello Pero... Cuidadito porque vamos a ser casi nivel 5 Y la ulti de Diana es bastante potente Para antear y en general hacer buen daño a los enemigos Así que venga Nos hacemos esto de por aquí Vale, esto de por aquí también Y seremos ya ya nivel 5 Ok, muy muy bien Vamos 2-3 en general Estamos farmeando a tope No me esperaba este inicio tan raro La verdad de partida Entre que nos han invadido Matando a Sivir y ahora esto No me lo esperaba Pero a nosotros Nos ha salido bastante rentable Bastante bien Vamos a irnos a base A ver si pusheas Amigo Si pusheas, vamos Vamos No sé si tienes a morirse o no Yo me voy a tirar Golpeamos Golpeamos Tanqueamos Y ahí está Nos lleva la primera asistencia Buen gankeito Estaría bastante bien pushear Esto de por aquí Y ya estaría yo creo Le va a molestar la torreta a este Vale, ya está Y metemos esto bajo torreta Ahí está Biego, cuidadito Se lo he pillado por si no lo ha visto Y primer gankeo ejecutado Con éxito Es a S A plaquita Y bien Vamos a por el Heastech Botitas no porque Las tenemos en rutas Y nos las regalarán Pero sí que cambiamos el trinket Y pillamos un control guard Perfecto Vamos a nuestra jungla A ver si podemos subir a nivel 6 El mismo va ganando Sorprendentemente Antes de nivel 6 Está bastante guay Vale Biego es nivel 4 Yo soy 5 Casi 5 y medio Así que le sacamos un nivelito Aproximadamente De todos los que le hemos robado Y demás Así que guay Supongo que los primeros Dos minutos de partida Ha estado medio de FK O yo que sé O a lo mejor nadie la ha puleado Y la ha liado Que flipas Pulear nadie la ha puleado Eso está claro Pero igualmente No debería haber tenido Tantos problemas Digo yo Vale Vamos a subir a nivel 6 Como podéis ver La ulti Es bastante grande Es en área ¿Qué haremos con esto? Básicamente empujaremos Como si Empujaremos Podríamos decir Los enemigos Y los slugaremos Obviamente también Les meteremos Un montón de daño Así que es una habilidad Bastante buena Y como podéis estar comprobando Consiste en tirarte Encima del enemigo Tirarte encima de todo Si es posible De varios enemigos Apretar la ulti Y ahí ya Es una locura De daño De slow y demás Así que vamos a intentar Utilizarla con cabeza Y que salga ahí bien Perfecto Vamos 2 a 6 En general Buena partidita Viego está aquí Yo también estoy llegando No hay ward Vale Aquí podemos hacer cositas Voy a tirarla directamente ¿Vale? Tengo ulti Se la voy a tirar este No sé hasta qué punto Tiene Doble kill Para nosotros Y dragoncito De esa se la voy a dejar A recibir Perfecto No sé si tenía flash o no Pero muy sencillo Doble kill Reventamos al otro jungla Le sacamos 2 niveles Y además esto debería ser Dragoncito de montaña Totalmente gratuito Controlando el early Bastante bastante bien Y es que Diana Sigue estando Bastante potente en la jungla Como podéis estar comprobando Farmeas Bastante sencillo No tienes grandes problemas Para limpiar la jungla Ni mucho menos Gracias sobre todo Pues al combo QV Y de paso La W Que sin querer Vas haciendo daño A los enemigos Mientras te proteges Y tiene un muy buen Aunque daño O sea Es que la veo Bastante potente Actualmente En la jungla Todavía Vale Vamos a smitear esto Perfecto Pillamos el smite azul Y por arriba Que estamos ganando De paliza Vale Listo Y listo Me va a hacer el blue Irme a base Guay senar Está buenísima La partida La hemos diveado Además Está muy mal Senar Vale 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 Perfecto Pues me voy a vaquear Y me voy a ir a Al red Es que podría venir aquí En verdad Este es un poco Overextend Lo que voy a hacer Podría irme a base Y limpiar toda la jungla Top Y estar bastante bien Pero me voy a esperar Porque estos van a querer Placas Está guardado Me la ha gastado el gancho La han liado Vamos a por este Nos llevamos una kill Y para base Akali Han pedido ayuda por aquí Guay es que me quedan tan solo 100 de oro Para Me quedan 100 de oro Para poder Comprarme el festeck De una Vale Perfecto Y perfecto Me la estoy jugando Por aquí Diego No tengo ni idea De si está por la zona O no Voy a intentar Robarle esto Vale Está Akali Tengo un pequeño problema Va a pasar por aquí Akali Yo creo Y ahora Quiero robar algo Por pequeño que sea Me sirve Vale Estamos Y estamos Esto se lo dejamos así Perfecto No hemos robado el red Pero si picuchillos Que también está bastante guay Y tenemos el festeck Totalmente completo Aparte de que nos acaban De regalar Pues las botinas Muy bien Bastante Bastante interesante Sterling Yo creo que lo estamos jugando Muy bien Minuto 9 de partida Hemos estado en 4 kills Y nos hemos hecho Un dragoncito Vale Vale Cuidadito Cuidadito por aquí también Y Diego La verdad que O está farmeando mucho O se ha rayado Creo Aquí está Akali Cuidadito Me ha robado Me ha robado Mi humla Diego Está muerta Yo creo que está muerta ¿O qué? Está Diego también Cuidado con Diego No sé si tirarla Que en plan ahí A ver si le doy De casualidad Vale Falló eso No sé si está viniendo Su golden Sabéis Tengo un poquito De miedo Por eso He respetado demasiado Tal vez Vale Tiro Uldora Vale Perfecto Doble En cuanto he visto A Kali Digo Uldi Vale Y encima ha caído La otra También Tengo el geste No se esperan Que lo tenga Yo creo Vale Vale Y vale Perfecto Ahí están Doe la asistencia Nos llevan flaquita Nada Estamos jugando Muy bien 5-0-3 Vamos a petar También la primera torreta Y esto Huele a surrender Por su parte Dejar ahí un buen like Si os está volando La partida Como podéis ver Todo el rato Estamos aplicando La técnica De golpear Con la Q Y luego entramos Con la E W Ulti Lo que sea Así que muy Pero que muy bien En general Vamos a robar Los golems Y nos vamos Para base Casi nivel 9 Y el otro jugo Una nivel 6 O sea es una locura Lo que estamos haciendo Nice Para base Bueno me va a acercar Y para base Venga va Pum 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 Ahí estamos Nos lo hacemos Debería irme a base Tengo un montón de oro Sé que Thresh Está rotando Creo Míralo Es que era obvio Y no voy a decir Que no Alguna aquí Fácil Ahí está Era Era muy fácil Que Estuviese rotando Y de hecho Esta también va a rotar Por aquí 3 2 1 Ahí va a ver Si estaban los golems Eso está claro No sé No sé muy bien No sé muy bien Que habrá hecho Pero bueno Está bien Vale Diego está intentando Defender todo Pero Ay Pero no Ay Pobrecillo Se lo ha escapado Vale Vamos a poner el diente La partida Realmente Podéis hacer Rabadon Para reventar Sonias Tienen 3 ADs Esta ya bastante interesante Cortacuras Tampoco creo que sea Algo super super mega A tener en cuenta Ahora mismo Depende como puede ser la partida Tal vez si Por el Diego Y demás Pero tampoco tienen En plan una soraga Y cosas así Así que Un mundo Tampoco es tan necesario Yo creo Y Kai'sa amiga Vale Tiramos ulti Le damos a los dos Perfecto Como podéis ver La ulti hace como una animación En plan que Como que los atrae a todos Y eso mola bastante Nos vamos a hacer el dragón de agua No tengo smite Pero bueno No creo que nadie venga a robar La verdad No están en posición De luchar esto Lo vamos a sacar un poco Por si acaso Porque el Diego Está mínimamente por la zona Si espérate Que si que viene creo No tengo smite Así que Voy a necesitar Para Lo voy a parar En cuanto esté a poco Lo paro No creo que tenga Lo de esa Bueno si que está lo de saltar Pero no va a venir Vale Perfecto Vamos a limpiar nuestra jungla Que no estamos sobrados de vida La verdad Y de paso Pues subimos a nivel 10 Ya Vale Vamos a hacernos ese Por aquí Dicen que sea otro Aquí llevo 7 kills Y le disino 8 Sabes Que estompeo Se están llevando 4 a 23 Gente Vale Bueno 5 He sido decir Que bien vamos Que estompeo Muere alguien de mi equipo Es decir Vamos a hacernos esto también Me gustaría hacerme el cangrejo Bueno muere otro de mi equipo Gente No vuelvo a decir Que estamos ganando mi vida He trolleado o no? He trolleado Pero hasta el flash Para matar al super solo No ha sido una muy buena jugada No ha sido una muy buena jugada Que digamos Vale Me la hago Plashea Vale perfecto Nare es bastante malo Creo Nice Pues ahí está Nos llevamos una kill Una asistencia más Creo Perfecto 9-0-5 Nos hacemos el cangrejito Sigimos a nivel 11 Y nos vamos Let's go Vamos a poner el diente Nashor Y siguiente ítem Me va a hacer el rabadón Yo creo Ahora mismo no tengo oro Así que depende Depende cuando vaqueemos Si tenemos lo suficiente Para una vara innecesariamente grande Si no a lo mejor voy a poner Tonya Ya se verá Pero bien 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 En cuanto a build Para acabarla Gracias por suscribirte Gracias por La sub Vale Podéis hacer vosotros lo mismo Si os está gustando este vídeo Vamos a ello En cuanto a la build Podéis hacer varias cosas Vale Depende como vaya la partida Podéis hacer también Cortacuras Morelo Bastón del vacío Si se hace mucha resistencia mágica Podéis hacer muchas cosas Guau Tengo un blue Me lo va a dejar En verdad no lo necesito Yo me lo hago Es que da igual lo que haga Te va a saltar No te va a saltar Vale Lo de la resistencia más kill No me quería tirar Al final Golpeamos Y bueno Esto ya debería ser La segunda torreta de MIR No hay nada que robar En la jungla enemiga La verdad Así que me voy para el heraldo Y ya estaría Hemos estado en 17 kills En 16 minutos Y nos hemos hecho Dos Drakes Llevar al heraldo O sea Locura O sea Esta partida Está siendo espectacular Bien Nos hacemos Técur aquí Vale Y vale Perfecto Para base Por ahí se van llevando Algunas de otra kills Thresh ha caído Vamos a por esto Y esto Metemos un montón ahora O sea Minuto 16 17 Llevamos ¿Cuánto de AP? 260 O sea Y en cuanto nos hagamos El zone así Además va a ser O sea El radón va a ser Una locura Esto Vale Pues nada Voy a subir a nivel 12 El NAR Que nos está flameando A nosotros De hecho Madre 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 Se le ha ido la cabeza Mirad lo que está diciendo NAR Se le ha ido la cabeza Uh Muy feo esto Y esto ya Se le está yendo la cabeza A NAR Vale Perfecto Nivel 12 Dice Vuestra madre Vuestra madre Está decepcionada De adicionar Vale Vámonos Bueno Se la ha hecho el leasing Esto en concreto Pero bueno Está un poco enfadado Diremos ese NAR Vale Vamos a salir por aquí Probablemente podamos matar A alguien Si se quedan Vale Teníamos un disc Muy sencillito Ha llegado un punto En que vamos Extremadamente por delante Como podéis ver Ahí está Vamos a tirar el heraldito Tranquilamente Perfecto Kill por aquí Llevan la torre Inhibidor Inhibidor por aquí What También nos lo vamos a llevar Y estaría genial Que diese el último cabezazo Vale Perfecto Debería caer Y esto lamentablemente Se va a quedar A mitad de vida Próximamente Vale Pues vamos a por el Infernal Supongo Que es bastante gratis Así que guay Pero que está pasando Gente Que está pasando esta partida Mirad lo que nos están diciendo Ven Bastards Bueno Bueno Se han enfadado mucho Tranquilidad Gente Vale Perfecto Vamos a pillar Nosotros Vendemos la poción Se va a hacer Blue Civil Creo Bueno No pasa nada Que se lo haga Y ya está No le seguiremos sacando Tanto nivel A ese viejo Uno, tres y uno, dos Pero bueno También está bien Que se lo haga Listo Esto por aquí Y esto por aquí Nice 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 Vamos 14 2 11 0 Vamos 4 2 6 3 No está mal Locura Esto por aquí Esto por aquí también Y es que ahora En cuanto veamos A algún enemigo Lo volamos La verdad O sea Da igual Lo que intenten ellos Ok Gasto su ítem Yo también el mío Ok Se va a tirar No, no Vale Yo sé en que Fenderbot Podríamos simplemente De petar mid Kasain va a intentar Ir a top A pusearlo What ¿Por qué hace esto? Pau Ah bueno Está trolleando Ya lo es Vale Bueno Es lo que hay Se ha tilteado mucho Está flamendo todo el mundo Bueno 12 kills para nosotros Esto que no debería Debería durar mucho más Si Kasain estuviese aquí Esto ya estaría acabado En verdad Vamos a tirar la ulti Cuidadito Vale Blaseamos Blaseamos Va a venir a por mí Este Podría caer Ahí está Perfecto Sale NAR Vamos a apretar la torretilla Que es lo que me importa No tengo mucho mana Vendrá a molestarme Ya matarme Porque está diciendo todo el rato Que acabemos la partida De una vez Bueno Puede ser gente Ah no Sí que viene a molestarnos No tengo mana Eso es lo malo ¿Sabéis? Ah me van a matar No tengo mana Vale Nos llevamos una kill No nos vamos en una kill Pues 14-1-10 Vale 14-1-11 A ver si nos llevamos Ahí A ver si nos llevamos el nexo Con los minios Aunque sea Y ya está Pues Y gente Espero que os haya gustado La partida Si es así Dejar ahí Un gran like Y suscribiros Y activar la campanita Para no perderos Futuros vídeos Como este Que espero que os hayan gustado Un saludito a todos Y nos vemos muy prontito Con más Chao Chao